Jugaba en el patio interior del vecindario Trepo por la pared y envenenó a mi canario Jugaba en cada misa sin haberse confesado Sé que después se hizo rocker, no lo volvió a ver en años Y al verlo de lejos, quise ir a saludarlo Y alzando al cielo sus manos, Felipe salió volando Compartimos media vida, éramos del mismo barrio Os juro que era mi amigo aquel que vuela tan alto Yo sé bien que era mi amigo, mi amigo era aquel pájaro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!